Y en Madrid, otras familias desesperadas. Resulta que su edificio fue rehabilitado hace seis años y pasó la inspección. Y ahora se han visto obligados a apuntalarlo porque se puede venir abajo. ¿Quién se hace responsable en estos casos? Rosa tiene que hacer una gincana cada vez que entra en su casa. El 14 de mayo, seis años después de rehabilitarla, se vino literalmente abajo. A un minuto estuvo de perder la vida. Rosa, tú estabas fregando, te levantaste, te fuiste al salón y en ese momento fue cuando se te vino todo encima. Sonó un estruendo y cuando quise salir ya no podía. Te vinieron a rescatar los bomberos incluso. Sí, me tuvieron que sacar los bomberos de casa. Es una de las ocho vecinas afectadas de la calle Sombrerete 6, un edificio de más de 100 años con viviendas de 25 metros cuadrados que ahora es una ruina. Mires donde mires, está apuntalado. Puntales por todos lados. ¡Madre mía! ¿Todo el techo hacia abajo se cayó? Bueno, esto todo, estos son calas que ha hecho Dragados, que fue quien vino a hacer pues la primera revisión para ver cómo estábamos y ver si podemos vivir realmente aquí. Claro, entonces bueno, como verás, pues no podemos estar aquí dentro. Ha tenido que irse de aquí, alquilar otra vivienda, porque no puede con el miedo, tampoco con la impotencia, invirtieron sus ahorros en una rehabilitación que no ha durado ni un suspiro. Se supone que la rehabilitación mínima debería de haber durado 10 años, según dicen, pero a los 6 se ha caído. Entonces, la gente que ha venido a verlo, dijeron que no han hecho una rehabilitación, sino un lavado de cara. Esta es la zona del edificio que está más dañada. Eso es lo que nos han dicho en principio, pues a raíz de lo que se ve a primera vista, como ves está todo vencido, se ha venido un poquito, pues se ha cedido un poquito la viga y bueno, dicen que es la parte más afectada, que por dentro está bastante podre, que hay humedades. La humedad es lo que está haciendo que cedan las vigas. La historia de casi es aún más flagrante. Compró su casa ya rehabilitada, aunque les cueste creerlo, con la inspección técnica de edificios pasada, pero ni siquiera ha podido instalarse. Me llamaron por teléfono que se había caído. Entonces, imagínate, yo me desperté con esa noticia. ¿A los 6 días justos de haberlo comprado? Sí, porque la cuestión es que la casa estaba pasada a la IT y todas las cuestiones en regla y todo aparentemente fenomenal, ¿no? Y resulta que, mira... Nunca has llegado a vivir aquí, evidentemente, porque te has tenido que alquilar otra casa en otro sitio. Claro, no he llegado porque en ese tránsito yo he vendido mi casa, pero ya ves que estoy obligada a venirme aquí porque no tengo otro sitio. Cuando Marta se mudó con ilusión, hace dos años, nunca pensó que un puntal formaría parte de la decoración de su salón. Y además el Ayuntamiento de Madrid os dice que no os puede dar subvenciones porque 17 metros cuadrados se considera infravivienda. Yo no sé si esto es infravivienda realmente, pero por metros no te dan subvención. Eso es. Las subvenciones solamente se dan a la gente que tiene casa grande. Eso es la conclusión a la que podemos llegar. O sea, si tienes solamente la posibilidad de comprar una casa pequeña, no te van a dar ningún tipo de ayuda en el caso de que tengas un problema como el que hemos tenido nosotros. Buscamos respuestas en el Ayuntamiento de Madrid. Nos dicen que efectivamente no hay subvenciones para ellos, que se trata de erradicar la infravivienda, no de consolidarla. Una respuesta que hunde en la desesperación a Rosa. Con 69 años, sus manos se mueven nerviosas y sus ojos destilan preocupación. O sea, que se sienten ustedes completamente desamparados. Desamparados de todo el mundo. No nos ayuda a nadie ni nadie. Aquí no viene nadie. Porque no nos da ninguna ayuda. No viene nadie porque hemos ido a la PES y lo primero que nos dicen es que es infravivienda y que no es un duro. Entonces yo le explico a la directora del centro que por qué siendo infravivienda, si la misma ministra dice que va a hacer vivienda e infravivienda, ¿cómo que eso es infravivienda? ¿Le van toda la vida ustedes viviendo aquí? Yo he nacido ahí en el 3. ¿No le da miedo ahora mismo sentarse en este salón? Pues no, no, porque es que no tengo otra cosa donde ir. ¿Y no se piensa ir de aquí? Hombre, claro que no me pienso ir porque los partos que tenía los he gastado aquí, en comprarlo. Han pedido un presupuesto para solucionar ellos mismos el problema. 350.000 euros imposibles de abordar. Se preguntan si será necesaria una desgracia para que el ayuntamiento les dé una solución.